Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buena desprada desde el magazín a Telesafor. I avui la música torna a ser la protagonista, música que s'arriba des d'Austràlia. Vostès diran, des d'Austràlia sí, però està relacionada directament amb la ciutat de Gandia. El títol del disc és Marea i el primer single d'este treball musical és Vida. I ese single és el que se situa en part a la ciutat de Gandia. És un jove cantant, que ell és del Salvador, viu a Austràlia. I la localització del videoclip té localitzacions diverses. Una d'elles és Gandia. El Palau d'Ucal és un d'aquests escenaris del videoclip d'este jove que anem a conèixer el seu treball de part del seu germà. També músic, cantant, però el director del treball d'este videoclip. Andrés Altres, Cés Alberto Cés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá. Vamos a hablar del trabajo de tu hermano a través de la dirección que estás realizando del videoclip con localizaciones aquí en Gandía. Luego también hablaremos, porque tú también tienes una larga trayectoria musical, pero coméntanos, ¿cómo surge la idea de localizar ese videoclip aquí en la Comunidad Valenciana y en parte concretamente en Gandía? ¿Cómo surge todo? Bueno, la verdad es que la clave está en el tema, porque el tema tiene muchos sabores de España, ¿no? Y queríamos tener algo del feeling así, de lo que es el video aquí en España, que tuviera algo que quisiera resaltar la arquitectura, las tradiciones, la cultura. Y el lugar que lo tenía todo es la Comunidad Valenciana. Y bueno, resultó ser que la modelo, que se llama Ana, es de aquí, de Gandía, y ella fue la que sugiere un par de lugares que están alrededor, incluyendo Gandía, y es aquí como nos ubicamos dentro de lo que es este lindo pueblo, ¿no? Esta linda ciudad. Yo supongo que, bueno, tu hermano, Denis Josué, debuta, creo, ¿no? Con este trabajo, toda una responsabilidad, porque estás dando imagen a uno de los singles, el single debut de este nuevo disco de tu hermano. Es una responsabilidad. ¿Tú ya tenías experiencia como dirección de videos? Para empezar, sí, es una gran responsabilidad, una que me ha mantenido un poco despierto en estas últimas noches. Pero sí, ya había tenido una experiencia, un par de experiencias antes dirigiendo videos musicales, incluyendo uno de los que hice para mi último proyecto. Y, bueno, ha sido toda una experiencia un poco diferente, porque esos proyectos pasados habían sido más, ¿cómo te digo?, en una sola ubicación, pero en este caso han sido varias ubicaciones, ¿no? Entonces, la logística de eso, preparar todo eso ha sido un poco un reto, pero bueno, ha valido la pena, porque a la misma vez me ha tocado conocer lugares hermosísimos, ¿no? Y indagarme un poquito más en la cultura, profundizar en la cultura del área también, ¿no? Que es algo muy lindo. ¿Es la primera vez que estás aquí en esta zona, en Gandía o en la Comunidad Valenciana? En Valencia había estado, había estado hace dos años, que vine, que estaba solo de vacaciones. Ahora, no, ahora es la primera vez que estoy en Gandía y, bueno, también terminamos en Altea, creo que eso le pertenece a Alicante, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, entonces, eso sí, ha sido una primera vez y la verdad es que me he enamorado más de lo que me enamoré la primera vez, ¿no?, del área, entonces, sí. Porque vosotros vivís en Australia, ¿verdad? Sí, nosotros vivimos en Australia, yo llegué a Australia cuando tenía cinco años, mi familia migra hacia Australia por el conflicto civil, de la guerra civil en mi país, y llegamos allá hace casi 30 años, entonces, es toda una vida allá. Y, sí, bueno, radicamos allá, aunque yo estoy radicando ahora en Holanda, por un proyecto que estoy trabajando, parte de lo que hago también, entonces, pero así es un poco la vida ahora. Y yo, supongo, ahora hablaremos de la parte tuya como músico, cantante, todo eso, el conocer varias culturas, varios países, eso enriquece, te enriquece como persona y enriquece tu producto musical, supongo. Absolutamente, eso creo que es algo que últimamente va formando y forjando también, ¿no?, esa visión creativa te abre mucho a diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas y todo eso, y siempre creo que es muy enriquecedor, ¿no?, sí. Estamos hablando, bueno, no tenemos la máscara y estamos guardando la distancia social, estamos hablando, vamos a seguir hablando, pero, claro, ese videoclip vamos a ver en exclusiva parte de ese videoclip que estás tú grabando gracias a esas localizaciones perfectas, el videoclip de Vida, el primer single que forma parte de ese Notre Dame de Denis Josué Marea, en exclusiva. Vida, yo te quiero con el alma y con todo el corazón. Bueno, ahí estaba. Es un pequeño extracto porque, Cés, todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a este videoclip de debut de la trayectoria de tu hermano, ¿no?, queda mucho por hacer. Mucho por hacer porque la otra parte se va a grabar en Australia, entonces, y todavía faltan unas cositas aquí todavía, entonces, todavía no se termina y esa es la parte que acaban de escuchar, es un remix de la canción, o sea, no es la canción en sí, pero es un pequeño remix, un pequeño trailer, decimos en inglés, ¿no?, de lo que será un poco el tema, pero sí. Satisfecho de cómo está yendo este trabajo con este videoclip, ¿tienes claras las siguientes localizaciones, está siendo complicado o te lo está poniendo fácil la realidad? Muy fácil, muy fácil. Para empezar, porque estoy trabajando, como te decía, con Ana, que vive acá, y también con un videógrafo que es valenciano, que está en la ciudad de Valencia, y han sido un equipo formidable, ¿no? O sea, me ha encantado trabajar con ellos, conocerlos como personas, como personas creativas, ¿no?, también. Creo que eso es muy importante. Y eso es una parte muy importante con un proyecto como este, ¿no?, trabajar con gente con las que puedas compaginar. Entonces, eso ha sido muy agradable, la verdad. Entonces, sí, se ha hecho muy fácil. Hemos estado tratando, obvio, de guardar todas las medidas de seguridad por lo del COVID y todo eso, pero ha sido muy divertido también a la vez, entonces, sí. Os viene de familia lo de la pasión, y yo diría pasión, ¿no?, por la música. Coméntanos, porque tu padre creo que tiene mucha culpa. Mucha culpa, y sí, creo que la pasión es la palabra clave allí, ¿no? Es algo que desde pequeños mi papá siempre inculcó dentro de nosotros. No tanto solo la música, él siempre nos inculcó mucho a la cultura, de leer, el desarrollar un poco el intelecto, ¿no? Eso siempre fue algo que nos, de lo cual a lo que nos empujó. Entonces, pero él era locutor de una radio pequeña en la provincia de donde nacemos, en El Salvador, y eso también tuvo una, o sea, tuvo una influencia muy grande, porque él llevaba los discos a veces rayados que ya no se podían utilizar en la radio, iba coleccionando esos discos y eran los que se escuchaban. En mi casa fueron las primeras canciones, la primera música que empiezo a escuchar desde que tengo uso de la memoria. ¿Consejos a tu hermano que debuta ahora? ¿Le has dado algunos o que se deje llevar? Le he dado todo lo que he aprendido yo de mi trayecto y de todos los errores que yo cometí, porque bueno, de eso se aprende, ¿no? Y es para que no se vuelvan a repetir esas... Y hacer ese debut un poco más eficiente, pero creo, es un balance de dos cosas, ¿no? Para empezar, es la consistencia. Creo que eso es lo que le he tratado de decir mucho, ¿no? De que en este juego hay que seguir, seguir haciendo cosas, seguir presentándose día a día. Eso, si eso puede ser en grabar, en crear, pero es eso, ¿no? Es una consistencia en ese proceso. Y la otra cosa es de que el otro lado es que hay que disfrutarlo también, ¿no? Porque a veces se vuelve que te consume todo el trabajo, ¿no? Se vuelve más como un trabajo... Si algo más rutinario, que no llegas a sacarle todo lo bueno. Entonces eso es algo que le he tratado de decir, ¿no? De que disfrute también el proceso. Es el balance de las dos cosas al final. ¿Tu hermano está ahora mismo en Australia? Está en Melbourne y desafortunadamente, no sé si se han dado cuenta, pero Melbourne ahorita, el estado de Victoria, que es el estado donde Melbourne es la capital, está ahorita en encierro total y de los más duros, creo que ahorita en el mundo, ¿no? Entonces se le ha hecho muy difícil moverse para este proyecto y todo eso, pero ahí vamos en lo que se pueda, ¿no? De lo que se pueda desde su casa y todo eso, ahí está. Pues nada, sin moverse de casa, no ha podido venir, pero gracias a ti nos ha enviado un vídeo, un saluda, Denis Josué, pues desde Australia, nos saluda. ¡Ve bien! Hola amigos, soy Denis Josué, cantautor saludoreño, vivo aquí en Australia. Primeramente, quiero agradecer al grupo Radio Gandía, TeleSafor y Radio Gandía Ser, por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y darles a conocer un poco de mi persona y hablar un poco también de mi sencillo que debutará el 23 de octubre de este año. Llevo casi 20 años en este mundo de la música y la música siempre ha sido muy importante para mí. Ha sido a través de la música que he podido encontrar el propósito y el sentido de mi vida. Entonces siento que es desde ahí también donde nace este sueño de compartir mi música con el mundo. Así que quiero compartirles un poco de mi proyecto actual. Bueno, este año tomé la decisión de tomar un riesgo, el de compartir con el mundo mi sueño y lanzar mi música como solista, como cantante. Pero como todo riesgo, esta decisión venía rodeada de temor, de incertidumbre, para los cuales siento que tengo un arma secreta que es mi familia, mi esposa, mi hijo, mi hija. Ellos son una fuente de inspiración grandísima que tengo en mi vida. Ellos me inspiran, me llenan de letras y de melodías, mis canciones. Entonces se puede decir que este proyecto es un proyecto de vida para mí. Momento oportuno para hablar sobre mi primer sencillo que se llama Vida. El 23 de octubre lanzaré este primer sencillo y será el primero de tres sencillos que serán lanzados en el transcurso del 2021. Vida es una canción que su mensaje es no rendirse. De levantarse al caer frente a esa adversidad que la vida misma nos trae. Pero sobre todo celebrar cada paso que hemos de dar al levantarnos. La canción en sí fue producida aquí en Australia y en cuestión del video fue filmada en los alrededores de la comunidad valenciana y Gandía. ¿Y por qué España? Me preguntarán. Porque me encanta todo lo que tiene que ver con España. Me encanta el arte, los monumentos, las costas, su gente. Es más, mi género musical es pop latino y mis influencias son artistas como Pablo Alborán, Beret, Alejandro Sanzo, Azulis Perales. En fin, me encanta España y me gustaría pasar mucho tiempo allí con ustedes. Bueno, si quieren saber un poquito más de mí, me pueden buscar en mis plataformas. Y acuérdense amigos, desde ya, el 23 de octubre, primer sencillo, Vida. Les mando un abrazo desde Australia y espero un día poder estar allí con ustedes. Hasta luego. Pues nada, un placer escuchar a tu hermano Denis desde Australia. Los temas de este nuevo álbum de tu hermano los tengo aquí anotados. El amor, el ser padre, su caminar en la fe. Es como lanzar mensajes positivos y lo que decíamos, disfruta, que la vida son dos días, ¿no? En definitiva. Exactamente, ¿no? Para él creo que ha sido el hecho de que es padre, le ha cambiado mucho la perspectiva de la vida, ¿no? Y eso es algo que lo ha inspirado, son los cimientos de lo que él hace, ¿no? Su familia. Y ve esta visión artística como una extensión de eso. Eso ha sido algo que ha surgido durante este periodo de creatividad, ¿no? En la música, en la parte de imagen, en la parte de todas estas cosas, ¿no? Entonces ha sido algo muy positivo, ¿no? Él siempre, una de las cosas que él siempre le ha gustado mucho es que creo que es lo que hace la música. La música tiene esa capacidad para impactar de una manera positiva, ¿no? Y rompe todo tipo de barreras. Y creo que eso es algo que él quiere verdaderamente hacer a través de este proyecto. Estamos hablando del trabajo de tu hermano, el álbum debut de Denis Josué. Tú ya llevas unos cuantos años, ahora estás dirigiéndole el vídeo, el videoclip de este tema vida. Pero claro, tú ya llevas unos cuantos años. Fue en el 2017 cuando sacaste tu primer álbum en solitario, si no me falla la memoria, con un primer sencillo sin hablar. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos del inicio en solitario en el mundo de la música? Pues, la palabra clave ahí es solitario porque, bueno, ya venimos, y cuando digo venimos, venimos con mi hermano porque siempre hemos trabajado estos proyectos juntos. Pero, bueno, la música es toda una vida, ¿no? Pero como solista, sí, en el 2017 lanzo mi primer álbum y mi primer sencillo que se llama Sin Hablar. Pero hay un momento, hay una frase de Mark Twain que dice, los dos días más importantes de la vida. El día que naces y el día que te das cuenta por qué. Y tengo un momento muy clave que fue con el momento que me monté en el avión desde Los Ángeles a El Salvador, donde iba a empezar la gira. Y me acuerdo que pasé como dos horas en el avión sentado en una especie de éxtasis, ¿no? Porque era, me di cuenta que iba a ser la cosa por la cual estoy aquí, ¿no? Entonces, me cambió mucho la vida eso, esa perspectiva. Y no vuelto a ver atrás, o sea, ha dado tantos frutos esa experiencia. Y ahora estamos utilizando mucho de esos frutos, contactos. Tuve la dicha de cantar con Álvaro Torres en escenario durante mi gira. Se abrieron muchos contactos con medios en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Miami. Entonces, ahora pensamos utilizar esos frutos, ¿no? Y encauzarlos hacia este proyecto de Dennis. En cuanto al estilo musical, tu hermano, Dennis, pop latino, ¿es en el ámbito en el que tú también te has sentido más cómodo? Somos bastante diferentes en el estilo. Dennis es más pop latino, sí, es más mainstream, decimos en inglés, ¿no? A mí me gusta un poco de todo, la verdad. Jazz, folk, me gusta mucho el folk americano. También los cantautores latinos y hispanos que tuvimos, ¿no? Entonces, son una serie de influencias ahí. Entonces, no es tan pop, por decirlo así. Pero sí tiene un elemento de que no es muy oscuro el estilo, pero es una mezcla de tantas cosas. Si te parece, tenemos el videoclip de ese single Sin Hablar. Más que intentar describir el estilo musical, mejor verlo. Y así disfrutamos de ese videoclip Sin Hablar, que va a formar parte de ese álbum del debut solitario de César Alberto. Vuelve a verme por favor, quiero verte en el albor, sin hablar, y sin decirte nada más. En el silencio escucharás oír y pensar Que tus ojos se andan en los míos Y no decirnos más Y así poderte contemplar Al sol del tiempo sin pasar, y qué sé yo Y con la luna y su fulgor Bailar la noche contigo, amor, o sin temor Que tus ojos se hundan en los míos Y no perderte nunca en el olvido Abrázame y llámame Hasta que salga el sol sin hablar Abrázame y llámame Hasta que salga el sol sin hablar Abrazame y llámame Hasta que salga el sol sin hablar Hasta que salga el sol sin hablar Bueno, artista multicultural y multifacético es el que estén comprobando, antes Alberto Hemos visto, sin hablar, yo creo que queda muy definido tu estilo musical Pero claro, siempre te has movido, cuidas mucho el tema de la imagen de los videoclips Y supongo que eso se podrá beneficiar y mucho tu hermano ahora, Denis Josué ¿Es muy importante la imagen cuando estamos hablando de una trayectoria musical de un artista? Es sumamente importante porque la imagen es la primera percepción que tiene una persona cuando ve Especialmente en estos tiempos en que ya no solo es audio, es audiovisual, el medio principal Entonces creo que es una parte muy importante de mantener o de desarrollar Y creo que sí, eso es algo que tiene que haber una consistencia en eso Tiene que haber algo que encaje con lo que estás tratando de decir O sea, al final para mí son colores, ¿sabes? Es como que estás contando una historia y vas a utilizar ciertas palabras, ciertos colores Para describir esa historia, ¿no? Es lo mismo con la música Y en esta parte de lo que es imagen es eso mismo Son esos colores que se utilizan, esas tomas, ¿no? Toda esa serie de cosas que se utilizan como algo artístico De hecho tú has dicho que parte de lo que te ha traído aquí Para grabar este primer videoclip del single de tu hermano Vida es los colores, ¿no? La luz natural Es exactamente eso, ¿sabes? Estamos tratando de jugar con los colores como el turquesa El color de la arena, ¿no? Ese color amarillo, mostaza, lo rojo O sea, todo eso que para mí es muy evidente Que vas a algún lugar como Altea Donde hay agua color turquesa O caminas por las calles aquí de Gandía, ¿no? Y están esos edificios que tienen casi mil años Y ese color, ese contraste, esos contrastes, ¿no? Y no se diga la pasión de la cultura también Que eso sale de otras maneras también, sí Estamos hablando del 2017 Tu debut como en solitario Pero tú ya venías de una experiencia en otro proyecto musical Sí, ya teníamos una banda que se llamaba Tom Courts con Dennis Y tocábamos juntos en esa banda con otro amigo, Daniel Y eso fue, para nosotros creo que eso fue la escuela, ¿no? Ese fue lo que nos enseña a cómo grabar, cómo producir Y bueno, antes de eso había otros proyectos, ¿no? Pero no tan serios como ese hasta esa fecha Entonces, fue una escuela, la verdad Y ya para cerrar el círculo Sello discográfico También una satisfacción Porque eso tranquiliza o da más preocupación Mira, un poco de las dos, la verdad El sello lo empecé hace ocho años ya Sin ningún otro motivo más que Tener un medio por el cual pudiéramos lanzar Todos nuestros proyectos artísticos, ¿no? Nuestros proyectos personales Y después, hace un año, lo incorporé De parte de una sociedad Está ya, tiene toda la parte legal y todo eso Pero es para darle esa sombrilla, ¿no? Esa, de todo lo que es, ¿sabes? El tejimaneje, decimos en mi país De lo que es el, cada proyecto que estamos lanzando Entonces, sí, es, de cierta manera Es un poco complicado a veces Pero es necesario en este mundo Especialmente ahorita como está la industria musical De una manera tan dinámica O sea, que está cambiando de una manera así De noche al día Están saliendo formatos nuevos Experiencias nuevas, ¿no? La tecnología está revolucionando mucho eso Entonces, sí, eso es Creo que es importante todavía, ¿no? Afortunadamente tú has pillado, digamos Ese reflote digital Esas nuevas formas de transmitir la música Que tú ya estás como pez en el agua, ¿no? Estás en tu salsa Porque has ido creciendo con eso Sí, eso ha sido, ha sido la realidad Pero aún teniendo eso Es muy difícil a veces mantenerse al día, ¿no? Con esos cambios, con esos formatos Como te digo, con esas plataformas Una de las que está pegando ahorita mucho Es como, como lo sabrán Es esa de TikTok, ¿sabes? Es un formato muy, no se podría decir nuevo Pero, porque tiene elementos de otros formatos, ¿no? Para difundir esa música Pero trae su aprendizaje Se necesita aprender Cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Al final Hablando de aprender Y de ir adquiriendo conocimientos Pues también un poco Cómo trabajar, ¿no? En este ámbito Supongo que allá por el 2017 Cuando estamos hablando de tu debut En este álbum en solitario Tú trabajaste en Costa Rica En Colombia Ahí estuviste en los estudios Audiovisión Que es ganador de 12 Grammys Y estuviste junto a Mauricio Cano Ganador de 5 Grammys Eso para empezar Yo supongo que eso Vas adquiriendo experiencias Y conocimientos Que ya se te quedan para toda la vida Definitivamente Y sabes Y cuando estás trabajando con Personas de ese calibre Te hace que Subas a otro nivel, ¿no? Artísticamente Y esa experiencia de audiovisión En Bogotá Fue algo así, ¿no? Que estás Con una persona Que tiene mucha Mucha experiencia Que tiene mucho oído Decimos en la música, ¿no? Para trabajar Ese tipo de proyectos Entonces sí Tuve esa dicha Y creo que No habían pasado Ni cuatro o cinco meses Desde que Justin Bieber Había grabado la versión en inglés En ese mismo estudio En esa misma habitación De la de Despacito ¿Sabes? La versión en inglés De Despacito Se graba allí Entonces No sé Fue algo como bastante Y ahí ha grabado Shakira Ha grabado Juanes Ha grabado, bueno Los grandes, ¿no? Entonces fue una experiencia Bastante buena, la verdad Y como te decía antes Me abrió tantas puertas Esa experiencia Que te deja Más rico, ¿no? Más enriquecido De aprendizajes De experiencias De conocer personas Y todo eso Pero seguir creciendo, ¿no? Porque quedan muchos años por delante Exactamente Exactamente Esto de la música Es como la vida, ¿no? Se tiene que seguir creciendo Aprendiendo Nunca se deja de aprender Como te decía antes Va a seguir cambiando Todo esto Y hay que cambiar uno También con los tiempos Pues nos quedamos aquí Es un placer Haber podido aprovechar Esta visita tuya a Gandía Con ese trabajo De esa grabación audiovisual Con el videoclip Del single Que se incluye En el álbum debut De tu hermano El single es Vida El álbum Marea Dennis Josué Y hemos aprovechado Para hablar también De tu trayectoria musical César Alberto No solo como director De videoclip Sino también Músico Cantante Y lo que decíamos Un placer Y supongo que Volverás por estas tierras ¿No? Esa es la esperanza Y te quería dar las gracias Daniel Por este espacio Y también a Telesafor Por el espacio Me siento la verdad Que muy agradecido Porque no me lo esperaba De cierta manera Pero es siempre bueno Conectar Y descubrir nuevos públicos Nuevos espacios Te lo agradezco Si Gandía aparece En un videoclip Nosotros tenemos que contarlo Eso era obligado Muchas gracias César Alberto A ustedes Muchas gracias Posemos el punto final Una vez más En el magasín Hemos hablado de música Música Con un motivo Muy concret Ya lo he escuchado Y es que Te salve todo Está aquí Para hacer algunas localizaciones Del videoclip Del su chico De Luis Josué De ese álbum Marea Que incluye el single Vida Que trae el su videoclip En el cual aparecieran Imatges De Gandía De la ciudad Ducal Posemos el punto final En este tres de magasín Muchas gracias Un día más Por la su compañía Ya saben que pueden Acompañarnos También a través De la web Telesafor.com Ahí están Tots y cadascun De los programas Poder recuperarlos Y tornar a disfrutar De ellos Les esperemos En el próximo magasín Agricultor En Agrosaforte asesoramos Sobre los tratamientos Más adecuados Plagas Abonos ecológicos Todo tipo de sustratos Y herramientas Para el campo También tenemos Plantones de naranjos Frutales Plantas hortícolas Y somos distribuidores Exclusivos Para toda la comarca De Rundut Revolution La fuerza imbatible Somos distribuidores Exclusivos Para toda la comarca De la Safor Calle Palmera Polígono Industrial De Miramar 962802087 Agrosaforte ha patrocinado El magazín diario De Telesafor La Safor La Safor La Safor La Safor La Safor La Safor La Safor